No es un problema, también me voy. No, no tienes que. No, estoy muy enfermo, John. Lumbago. Es una muerte lenta y dolorosa, mi hermano. Evidentemente. Tienes un poco de peor, ¿no? ¿Eh? Vamos, entonces. Que la parte de abajo de la espalda me está matando. Te paso a ver si me puedo comprar algo para... yo que sé. Yo que sé. Vale. Aguantaré un poco más. Aguantaré un poco más. ¿Tienes una mierda? Seguíme. Seguí. ¿Dónde estamos? West. West. ¿No eres un hombre de algunas palabras? Espera por mí. ¿Nos vamos a estar juntos ahora? No. No, de acuerdo. West, no eres un hombre de algunas palabras. Están viendo donde estamos, West. Están viendo que estamos hacia allá. Sabes que hablar de monosyllables no hace que te parezca interesante. Te hace que te parezca estúpido. No me importa como veo. No, de acuerdo. ¿Dónde estamos, West? ¿Dónde estamos? Este rancho. Un rancho que compré justo ahora. ¿Es eso lo que estabas haciendo en la bancada? Spendiendo todo tu dinero? Espérame. Espérame. Quiero un rancho en la armada de West Elizabeth. Oh, Dios mío. No, de alguna de tus preocupaciones, pero... Estaba en la bancada borrowing el dinero. ¿Por qué es más peor? Sí, puedes correr desde la bancada, John. No puedes correr desde la bancada. ¿Está Abigail ahí? No. Ella... Ella y Jack están esperando hasta que esté listo antes de irme aquí. Ha ha ha! ¿Vocas decir que ella te dejó? Oh, nunca pensé que ella era una mujer inteligente, pero... sabes, esto me hace pensar que tal vez estaba equivocado. No más de eso. Solo compré este lugar. Y estás feliz de estar mostrando esto a ti. Y no estoy buscando un lugar para burlar aquí. Esto es todo. Mira a ella. ¡Eh! 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 ¡No! Ok. ¿Qué piensas? ¿Por qué exactamente? ¿Puedes comprar este dumpo? ¿Para Abigail? ¿Por qué? ¿Está una idiota? No. ¿Qué piensas? No lo sé. Ella dijo que quería. ¿Lo ha visto? ¿Qué vamos a farmar aquí? ¿Los? 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 No hay una esperanza aquí sin una mano inteligente en la tila. ¡Los de eso! ¡Los de aquí! ¡Los de tu camino! No. Estás involucrado conmigo. Parece que estoy involucrado conmigo. John. El árbol de árbol. Entonces... ¿Crees que soy un idiota? No. Sé que eres un idiota. No. Si. Ni... 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 Parte 2 Epílogo Parte 2 Epílogo Parte 2 Epílogo Parte 2 Epílogo ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Todos ellos, nos tres, que quedaron en el final. He oído que Sadie todavía estará vivo. ¿Sadie? ¿Cómo escuchaste eso? ¿Quién me envió un teléfono? Dijo que está en Valentín. ¿Sadie envió un teléfono y no pagaste una visita a ella? ¿Qué pasa con ti, hombre? ¿Qué pasa con ti, hombre? Ha sido un largo tiempo. ¡Un largo tiempo! Sadie quiere verte, vas a ver a ella. ¿Qué pasa con Marston, de verdad? ¡Feliz en ti! ¡Feliz en ti! ¡Feliz en ti! Uy, es el libro. 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 Y, es el libro. U, es el libro. Uy, 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 es el libro.